Bueno, hoy estamos dando inicio a la inauguración de la Unidad Territorial de Desarrollo e Innovación, que es una actividad conjunto, un programa conjunto con la Universidad Nacional del Litoral. La sede de las antenas acá en Sunchales va a estar en la Casa del Emprendedor. Bien, ¿y cuál va a ser el rol a partir de ahora o una vez que esto se ponga en marcha? Bueno, nosotros tenemos designado un referente del programa de antenas tecnológicas, o UTID, como se suele llamar, y lo que vamos a estar haciendo es capacitándonos nosotros por el tema de todo el equipamiento que llegó y demás, porque es todo un sistema de videoconferencia, y luego ya largar programas de capacitaciones, que en una primera instancia va a estar enfocada al emprendedurismo, pero después cada institución, empresa, comercio de la ciudad va a poder acercarse y según sus necesidades, armar un programa de capacitación. Me decías que las capacitaciones pueden ser de lo más variado, ¿no? Porque justamente tienen la carpeta docente de la universidad. Sí, mientras coincidan con la oferta académica que tenga la universidad, se puede hacer capacitaciones en base a eso, desde química, negocios, administración, contabilidad, la parte más humanística, es muy amplio. Y esto lo puede solicitar un privado, no importa el perfil de empresa. No, 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 porque ya te digo, el perfil académico de la universidad, la oferta que ellos tienen es muy amplia, y mientras coincida con eso, ellos lo pueden solicitar. En este momento estamos viendo una capacitación, ¿no? ¿Forma parte de lo mismo o no? No, la capacitación de hoy es un poco para que conozcamos todos y conozcan también las instituciones que estén interesadas, cómo va a funcionar el sistema, los tiempos y demás. Era como una especie de introducción.